¡Suscríbete al canal! El 4-3-3 con tensión, ¿vale? Vamos a volver a esta formación Vamos a dejar atrás el 4-3-3 ofensivo Y vamos a intentar Con esto, volver a ganar partidos ¿Vale? Y volver a ganar partidos en condiciones ¿Vale? No partidos por la mínima No dejarnos puntos en casa contra equipos inferiores No, vamos a intentar Ganar siempre y ganar Más partidos con esta formación, ¿no? 4-3-3 con tensión, con Casemiro Como medio centro ofensivo y Kroos y Modric como interiores Simplemente esto En la suplente no lo he cambiado, pero lo voy a cambiar Porque tenemos el mismo Problema, ¿no? De hecho es la suplente La que más está fallando ¿Qué pasa con esto? Que realmente Asensio se nos queda interior Se nos queda muy atrasado, pero bueno Es lo que hay, ¿vale? Ya Ya buscaremos alguna solución, ¿vale? Pero ahora mismo Asensio se queda ahí Como interior Y esperemos que rinda Me habéis dicho que cambie jugadores Que ponga Isco en el medio Y Casemiro a la suplente No, no, vale Esto se va a quedar así, ¿por qué? Porque ahora mismo el mejor suplente es Asensio Me habéis dicho que meta Asensio en extremo Pero Asensio tiene 86 y media No voy a poner Asensio con 86 y media de extremo ¿Vale? No, porque el peor jugador ahí Tiene 87, es Bale Tiene un punto más Y si nos vamos a la izquierda Que es donde En su posición, digamos Tenemos a Isco, ¿no? Con 90 Y en el medio el peor es Casemiro con 89 Que tiene 3 puntos más que Asensio Así que no, no De momento nos vamos a quedar así Cláusula de rescisión de ciudad empagada Vale, supongo Sí Supongo Después no va a aceptar Lucas Zidane Así que da igual Tenemos partido contra el Betis ¿Sabes? Vale He dicho, ¿sabes? No, es Vale Y después tenemos partido contra Girona Estoy, estoy, hoy Estoy lento, eh He empezado, he empezado lento el episodio Primero Betis Después Girona, ¿vale? Vamos a jugar con los suplentes en liga ¿Por qué? Porque me gustaría asegurar la copa Es que es verdad que los suplentes jugaron contra Girona Pero me gustaría asegurar la copa O no, venga Vamos con los titulares, tío Los suplentes pueden resolver esa eliminatoria Vale, ¿qué partido vamos a jugar hoy? Sinceramente no lo sé Creo que vamos a jugar contra Girona en copa ¿Por qué? Porque es una eliminatoria decidida Y porque me parece el partido más sencillo del episodio de hoy Marca Harry Kane Empata Christian Teller No, pues muy bien Oye, no Está muy bien el gol de Kane El empate de Tello sobraba Pero bueno Sale Marcos Llorente Y marca Sergio Ramos Al Betis Claro Claro que sí Sale Ceballos también al campo Y parece, parece, parece Sí, joder Ganamos fuera de casa Ganamos al Betis Bien Bien, tío Bien Algo estaba Estaba fallando, tío Y puede que sea Puede que fuese Ese 4-3-3 ofensivo, ¿no? Teníamos una formación quizá demasiado ofensiva Y por eso estábamos teniendo tantos problemas No lo sé Pero puede ser Puede ser una explicación Vale, aquí el entrenamiento Y seguimos, ¿vale? No vamos a hacer fichajes en este mercado de Mierda Por si alguien lo pregunta Creo que ya lo comenté en el episodio anterior Lo vuelvo a comentar ahora No voy a fichar a nadie Porque no nos hace falta a nadie Vamos Contra Girona Vale, interrupción de la negociación Para el traspaso de ciudad Vaya, no me lo esperaba No me lo esperaba Eh... Girona Girona y suplentes Girona y suplentes Sí Es así Es Girona y suplentes Vamos con el equipo suplente Contra el Girona Sí No sé cuántas veces he dicho Girona y suplentes En los últimos Dos minutos Eh Ok Muy bien Le acabo de dar a simular ¿Por qué? Porque es la costumbre Es la costumbre Le he dado a simular Le he dado rápido Para que empiece el partido Eh... No os preocupéis Vale, no os preocupéis Porque si pasamos esta eliminatoria Va a haber otra eliminatoria de copa Si ganamos el partido Y da bien Jugaremos el partido de vuelta De esa eliminatoria Si no, pues jugaremos Contra el español O jugaremos contra Otro equipo He visto que estaba el español por ahí También andaba por ahí de Sevilla Y ojo porque marca Portu Y si el Girona mete el segundo Me echa de la copa Marca Vinicius Ahí está Joder, Vinicius Venga Bueno Empatamos fuera con los suplentes No es el mejor resultado Pero hay una mejora Hay una mejora Eh... Antes con los suplentes Fuera No sé yo si vamos a ganar un partido Ahora por lo menos empatamos Vale, por lo menos Eh... No perdemos Vale, pasamos la eliminatoria Contra Girona Y ahí viene la clasificación Estamos a cuatro Del Atlético de Madrid Ahora mismo líder Y ya con la primera vuelta terminada Ahí vemos que... Vemos un... Los seis primeros Que es una locura, ¿no? Esa clasificación Vamos a rechazar esto de Carabajal Y vamos a ver un momento La clasificación Es que... Es que... No, tío No me pongan la copa Bueno, nos ha tocado el Leganés Eh... En principio Si ganamos bien el partido de ida Jugaremos la vuelta Quiero mirar la clasificación de Liga Si me dejan Si me dejan Si me dejan Elgir competición Anda, mira Esto... Esto está bastante bien, ¿eh? Para ir por los menús No tienes que esperar media hora Mirad la clasificación ahora mismo El Atlético líder Betis Eibar Y Madrid Son los otros tres equipos Champions Los equipos de Europa League Son Getafe y Valencia Y el Barça séptimo Esta es la clasificación actualmente Esta ahora mismo La clasificación de primera Con la primera vuelta disputada, ¿eh? Esto es... Esto es el Riesel Esto es una maldita locura, ¿eh? En fin Vamos a... Vamos a avanzar Menuda clasificación que tenemos ahora mismo En fin Oferta de cesión Por Ceballos No No Pero no... No rotundo La verdad No, no No Vamos a seguir Entrenamiento Vamos a hacer el entrenamiento Y que sigan subiendo los jugadores del filial Sobre todo También Cristo González por ahí Villalba 66 Puede estar bien Puede estar bien cuando haya alguna... Alguna baja, la verdad Partido contra Leganes Creo que... No, creo no La ida es fuera Y la vuelta será en casa Oferta por Ramos En la Juve 72 millones Está bastante bien Pero no... No es mi intención vender a Sergio Ramos La verdad Es que ni ahora Ni la siguiente temporada Por mucho que Ramos haya bajado de media Sigue teniendo 90 Sigue siendo el mejor central No... Ahora mismo no veo necesidad de venderlo A Bale, por ejemplo, sí Bale ha bajado de media Tiene 87 Hay extremos mejores que Bale Pero hay centrales mejores que Ramos Lo dudo, la verdad Vamos contra Leganes Vale, vamos al partido de ida Nos han quitado el partido de... El partido de liga, he dicho El partido de copa Nos han quitado el del Sevilla Vale, aquí nos han dejado sin partido Pero aquí tenemos el español Y la semana siguiente el español Tenemos al alavés El alavés en principio no es... No es muy problemático Podríamos ir con los titulares Al partido del Leganes Y así intentar pasar la eliminatoria Y poder jugar el partido de vuelta Vale, vamos a... Vamos a intentarlo Vamos con el equipo titular, ¿vale? Ya veremos qué hacemos ahora contra el español Ya veremos ¿El Leganes ha cargado al Barça? He visto ahí dos partidos seguidos Del Leganes contra el Barça Quiere decir que el Leganes Ha jugado en copa contra el Barça Y quiere decir, por tanto Que el Leganes ha eliminado al Barça De la Copa Esto es una teoría Pero lo vamos a comprobar ahora, ¿eh? Esto lo tengo que mirar, ¿eh? Esto lo tengo que mirar ¿El Leganes ha cargado al Barça? Bueno, abarcado Bale Y ganamos con ese gol de Bale Se lesiona Courtois también Vale, ganamos 0-1 La eliminatoria no está decidida, ¿vale? Jugaremos contra el Alavés Jugaremos contra el Alavés Yo creo que sí Actualización de los jugadores Anda, mira Joder, cinco semanas cultuadas Pues... Pues muy bien Pues muy bien Perfecto Vamos a fichar jugadores para el filial No voy a ficharlos a todos Mira, este es interesante David Navas Es bastante interesante, de hecho, ¿eh? David Navas David Navas, ¿eh? Interesante Muy interesante, David Navas Bueno, ya hay por aquí Algún jugador de 60, ¿eh? Sergio Méndez tiene 60 Y hay alguno más 61 Tiene Yago Palacios Yago Palacios Cuidado, ¿eh? Yago Palacios Tiene futuro, ¿eh? Ya lo dije Y lo vuelvo a repetir Y David Navas Es el que ha salido ahora nuevo Que no está mal No está mal Le falta un poco de valoración El potencial podría tenerlo Un poco más alto El mínimo, quiero decir De 75 Pero bueno, está bastante bien, ¿eh? Si su potencial se mantiene en 94 Pues Sería Sería perfecto, ¿no? Vale, vamos al Siguiente partido Vamos al siguiente partido Que es contra el Español Y supongo que con el equipo titular Yo creo que el equipo titular Va a estar bien Vale, tenemos otras actualizaciones De Ojeador Vamos a verlas Hay una que llega un día Y las otras dos Llegan un poco más tarde No sé Creo recordar que intenté cuadrarlas Pero ya veo que no Vale, tenemos el filial lleno Tenemos el filial lleno Pues nada Pues es momento de ir echando jugadores Voy a echar todo lo que tenga 85 o menos El potencial Que no es poco Que no es poco Hay varios Hay varios jugadores así Lo estáis viendo, vaya Vale, creo que sí Estamos Hemos hecho una buena limpieza Vale, y ahora Vamos a fichar este Potencial 94 Vamos a fichar este otro Potencial 94 Este 79 lo vamos a echar 69 lo vamos a echar 66 Lo vamos a echar Y a estos dos Este tiene muy poca media Vamos a fichar a este Vale Y ese de momento Lo vamos a dejar ahí Porque no tiene mal potencial Pero tiene muy baja media Ahora mismo No sé si nos va a llegar A interesar Y aquí pues más o menos Vamos a hacer lo mismo Uff Jordan Mistel Pero donde me vas Pero donde me vas Jordan Mistel 55-75 Y potencial 80-94 Pero donde me vas Ese jugador Ese jugador Es uno como Yago Palacios O sea Tener muy en cuenta Yago Palacios Y Jordan Mistel De momento son Las joyas de la cantera Lucas Vázquez Próximo partido Quiere jugar Pues ahora Ahora veremos Cómo está el equipo titular El equipo titular va a jugar El equipo titular va a jugar Lo que vamos a hacer Es un cambio a la portería Vamos a poner a Keylor Y vamos a poner a Kiko Casillas Como suplente Porque Courtois Se ha caído varias semanas Y nada Kiko Casillas Que parecía que no iba a jugar Pues va a jugar Aunque sea poco Pero va a jugar Algunos partidos Dos Tres quizás Vamos al siguiente Contra el español Y después el español Llegará de nuevo El Leanes en copa Vamos Vamos a por este partido Venga Vamos a Nada Vamos a nada Porque le he dado a arreglar esto Ahora Sustituir Venga Vamos Español Real Madrid Hemos ganado antes al Betis fuera Hemos ganado al Leanes fuera También en copa Podríamos llegar a sumar Tres victorias seguidas Fuera de casa Eso sería Sería maravilloso Sumar tres victorias seguidas Fuera de casa Con el cambio de formación Sería confirmar Que el problema era ese Mira Es que si ganamos Tres partidos seguidos fuera Es confirmar Que el problema Era el 4-3-3 ofensivo Pero vamos Así de claro Ha marcado Bale Ha marcado Cross Marca Asensio Y ganamos 0-3 Al Español Después de haber ganado 0-1 al Leanes Y después de haber ganado También Al Girona No, ¿a quién hemos ganado? Son tres victorias No, no me jodas Sí, al Betis Ah, joder No son tres victorias seguidas Bueno Bueno, no son tres victorias seguidas Porque contra el Girona Hemos jugado con los suplentes Son tres victorias seguidas Sí, ya está Son tres victorias seguidas Con los titulares ¿Vale? Con los suplentes en Copa Pues hemos empatado Pero con los titulares Son tres victorias seguidas Fuera de casa Que por cierto Llevamos cuatro partidos seguidos fuera Joder, menuda locura De calendario Venga Tenemos ahora El partido de vuelta Contra el Leganés Y dependiendo de cómo Este el equipo titular Jugará o no Lesionado Varán siete días Siete días Se pierde la vuelta Del Leganés en Copa Y se pierde el partido Del Alavés O bueno Del Alavés Llegará justo Vale Yago Palacios está aquí entrenando Y quizá Quizá podríamos poner A nuestro nuevo jugador Jordan Mitchell Que por cierto No me he fijado la posición Aquí está Jordan Mitchell Que tiene ya 63 de media Jordan Mitchell Te vamos a entrenar Te vamos a entrenar Porque este Este es otra de las joyas De la cantera Los tenemos aquí a los dos Palacios y Mitchell Los dos extremos izquierdos Joder Una posición En la que casi No tengo jugadores Tenemos a Asensio Y a Vinicius Que son su posición Natural Esa de extremo izquierdo Y además tenemos A Isco Que puede jugar ahí Y Bueno Diría que no tenemos A nadie más Pero bueno No es poco No es poco Asensio, Vinicius Y además Isco Vale Jugamos contra el Leganés Hay que ir con suplentes Hay que ir con suplentes Y no creo que sea un problema Ir con suplentes ¿Vale? Ciudad fue con suplentes La temporada pasada Y lo eliminó el Leganés Pero a nosotros No nos va a eliminar el Leganés ¿Verdad? Equipo suplente Confío en vosotros Confío también En el cambio de formación Sobre todo Y confío en Lucas Vázquez En Mariano En Vinicius Asensio también Asensio como interior Un poco más atrasado Podría marcar un gol Si marca un gol Sería algo, hostia De momento Ganamos con ese gol De Lucas Vázquez Ahora mismo el Leganés Tendría que marcar dos Para eliminarnos Tendría que marcar el Leganés Dos goles para eliminarnos Cuidado que marca Santos Y ya está Y marca Santos Y ya está ¿Vale? Y ya está Vale No es que me guste Empatar en casa Pero Pasamos a la eliminatoria Que es al final Lo importante Vamos contra el ¿Jugará la final de copa? No, no, no A ver Si me quieres dar experiencia Me quieres dar puntos Y eso por llegar a la final de copa Gracias Pero no La siguiente ronda Son semifinales El juego está Está bastante mal De hecho Eso de llegar a la final Nos lo lleva diciendo ¿Desde cuándo? ¿Desde 16 avos? En fin A mí me da igual Que me den todos los puntos que quieran Yo no me voy a quejar Vale Vamos al último día de mercado Y no ha ocurrido nada Bueno Sí, han llegado ofertas Por jugadores en mi equipo Pero no ha salido nadie Ojo el Barça Que ha vendido a Rafinha Y a Busquets Se debilita el Barça Para el tramo final De la temporada Y no es que esté bien ahora Está séptimo En fin No entiendo la estrategia del Barça Nosotros como veis No hemos hecho nada ¿Por qué? Porque han llegado ofertas Pero los jugadores no se han ido Y porque yo no he fichado a nadie Así que nada A pasar De hecho Podríamos hacer una cosa Podríamos fichar jugadores Que acaben contrato También os digo Quizás es un poco tarde Para mirar esto Pero Pero oye Se podría echar un ojo a esto ¿No? A ver Vamos a Mirar contrato Un año Y atributos Clase Mundial Claro Lo que pasa es que esto Esto no va a tener tiempo De buscarlo ¿No? No, no va a tener Tiempo de buscarlo La verdad Pues no sé Que jugadores Acabaran contrato En este Este verano La verdad Es que no sé Si se puede mirar A ver Aquí han salido jugadores Que acaban contrato Clase Mundial A ver Pero este jugador No acaba contrato ¿Por qué me ponen Estos jugadores Aquí? Ah mira Riveri Si Pero Riveri Pero Riveri Lo va a fichar Quien lo sé A ver Estamos en el Madrid Tenemos 200 millones No creo que nos haga falta Recurrir a esto Mira Fábregas por ejemplo Va a firmar por el Bayern No creo que nos haga falta Recurrir a esto De los jugadores gratis Pero Pulisic acaba contrato Oye Es que No pone ahí nada Lo ponen con algunos jugadores Con otros no A ver Pulisic acaba contrato No Pulisic No acaba contrato Pulisic En fin De Jong va a fichar Por el Arsenal Como estáis viendo ahí Mbappé Fichado por el club Hace poco No lo podemos fichar todavía Pero puede ser Puede ser el fichaje De la próxima temporada Aquí ya Mbappé Ya lo veremos Vamos a continuar Y vamos a Vamos a ver Si recibimos alguna oferta Vamos a ver Si llega Si llega esa oferta Nada 9 horas Seguimos avanzando 8 horas Y tenemos Oferta de traspaso Por Hernando Aceptamos ¿Y qué va a ocurrir? Pues no va a ocurrir nada Va a ocurrir Que este jugador Va a rechazar Y se va a quedar Eso es lo que va a ocurrir Estoy mirando un momento ¿Vale? Estoy mirando un momento Sé que es verdad Que podría hacer un corte En el vídeo y todo eso Pero bueno Creo que tampoco Tampoco voy a perder aquí 4 horas En hacer esto Estoy buscando jugadores Que acaben contrato Y estoy viendo aquí Una lista interesante Realmente no creas Son sobre todo Jugadores muy mayores Realmente Poco jugador Interesante Realmente Hay pocos jugadores Interesantes Dentro de esta lista Podría buscar por edad Y eso ya Quizás Si lo haría Si lo haría Más interesante Esto Eh Si mira Podríamos mirar a uno Vamos a mirar a un jugador Vamos a mirar a un jugador Ahora Y ya me diréis en comentarios Si queréis que lo fiche o no Vamos a rechazar esta cesión De Reguilón Porque Reguilón Está transferible Porque quiero que salga Y hemos rechazado también Una oferta por Carvajal Porque no quiero que Carvajal salga Es que no entiendo lo de Carvajal Vamos a buscar a este jugador Este jugador se llama Se llama Anthony Ya alguno sabrá quién es Y más con lo que estoy escribiendo Yo aquí ahora ¿No? Anthony Martial Anthony Martial Eh Contrato finaliza en 6 meses Tiene 23 años No sé si cumple el requisito De Es que no sé si son mayores de 23 O ya con 23 años Puede firmar contrato Si Con 23 años puede firmar contrato Vale No tenemos por qué hacerlo En este mercado Vale No De hecho No lo vamos a hacer en este último día Porque si lo hago Lo voy a tener que firmar Pero si lo voy a dejar aquí ¿Vale? Si lo voy a dejar aquí Y me decís Si queréis que lo fiche Realmente es un jugador Al que se le podría sacar beneficio Lo que pasa es que yo creo que este año Quiero que me dejéis en comentarios Si No, no, no Es que no hace falta que me lo dejéis en comentarios Es que El jugador al que fichas No puedes venderlo en la misma temporada ¿Verdad? No puedes Si hemos fichado a Kay Hemos fichado a Kay No, no, no No hace falta que me lo digáis Este jugador era simplemente para sacarle beneficio Porque falta no nos hace Ninguna Pero si le podemos sacar un beneficio Oye, pues bueno, es ¿No? Pero no No, no, no No es así No es así Así que nada No he dicho nada ¿Vale? No he dicho nada Porque es lo que digo No se puede vender No se puede vender No se puede vender en la misma temporada En la que lo fichas Así que es una tontería Es una tontería Porque no es un jugador que me haga falta Y no le puedo sacar un beneficio económico Así que ¿Para qué? Bueno, interrupción en el traspaso de Hernando Vaya, no me lo esperaba Seguimos avanzando Quedan cuatro horas Si no recibimos ofertas Que no parece que vayamos a recibir Pues acabaremos el mercado así ¿Hemos vendido a algún jugador De los que queríamos vender? Otra oferta por el log de cesión Que no quiero ceder a este jugador, tío Que no quiero cederlo, tío Y menos un año Vamos a avanzar las dos horas que quedan O dos horas todavía Y no recibimos ofertas ¿Y las ofertas que recibimos son de cesión? ¿O acaban mal? ¿Acaban mal? Porque los jugadores no se quieren ir Ya se irán ¿Vale? Ya se irán Paciencia Vamos a avanzar Vamos a llegar al partido del Alavés Y sinceramente no vamos a jugar partido En el episodio de hoy Porque con el mercado y todo esto Pues se ha alargado mucho Así que vamos a saltar este Vamos a simularlo Y nos ha tocado el Atlético en Copa Atlético y Valencia Vamos a mirar un momento lo del Leganés Y efectivamente El Leganés Se ha cargado al Barça Y el Leganés se ha cargado al Barça Y yo me he cargado al Leganés Y los equipos que quedan ahora mismo Son los que habéis visto ahí El Real Madrid Atlético de Madrid Valencia y Celta Y a nosotros nos toca El Atlético de Madrid Por supuesto Pues nada Podemos contra el Atlético en la semifinal de la Copa Vale Pero eso será ya En el siguiente episodio Es que es en el siguiente episodio ya Y también tenemos en el siguiente episodio ya Los octavos de la Champions Pero antes A la vez Deportivo a la vez Liga Deportivo a la vez Liga Y suplentes Vamos a confiar en nuestros suplentes Y vamos a confiar en que los suplentes Ganan a la vez Y... 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 Ibai Gómez Ibai Gómez en el minuto 3 Marcos Llorente Venga Marcos Llorente Que estuvo allí Y cedido a la vez Y Odriozola Claro Joder Teníamos que remontar esto Venga Joder Que estamos en casa Tío Que somos el Madrid Por el momento que sean los suplentes Sale Fede Valverde Sale Fede Valverde Que lo tenemos cedido allí Y marca Lucas Vázquez El 3 a 1 El gol Que sentencia al partido Claro que sí Joder Vamos 3 a 1 tío 3 a 1 Victoria frente a la vez 3 puntos más Que sumamos Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio O sea Y si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós